¡Hola! Bienvenidos a un episodio más de Own Your English TV. Y recuerda que el propósito de este programa es que por fin puedes hablar inglés sin miedo. Y el día de hoy les traigo un regalazo, un regalazo. Les traigo a mi invitado Enrique. ¡Hola, Enrique! ¡Hola! Mi invitado Enrique, ¿cómo estás, Enrique? Muy bien, muchas gracias. ¿Sí? No, pues gracias por venir. Muchas, muchas gracias. Muy encantado. No tuve la oportunidad de ir a una escuela bilingüe. Pero mi papá, que tenía mucho interés en que nosotros aprendiéramos inglés, porque él siempre tuvo el sueño de ser bilingüe, de tener un muy buen inglés, porque le gustan las películas americanas, le gusta la literatura americana, le gusta mucho el béisbol. Y cuando niño y joven las veía, pero no las entendía, tenía que ir a los subtítulos, en fin. Y siempre fue muy importante para él que aprendiéramos inglés. Entonces, después de clase, en la escuela tradicional, nos metió a una escuela de puro inglés para aprender inglés. Eso, cuando era adolescente, en la secundaria, estuve tomando dos, tres horas a la semana de puro inglés. Y de ahí empecé a aprender lo básico, la gramática, fin, todo esto, pero de forma muy tradicional. Como siempre, ¿no? Como el fiel mexicano. Ayudó mucho que me iba a veranos a Estados Unidos, vivía con familia, hablaba por inglés, en un poquito más la cosa ya de interacción personal. Que sales de los libros, sales de las metodologías para ya entrar en un ambiente más personal, en las sesamigos, en la universidad tuve la oportunidad de ir a estudiar un año de mi carrera a Estados Unidos. Y bueno, pues ahí sí era 24-7, hablando inglés. ¿Y ya por entonces estabas bilingüe? Todavía no era bilingüe. ¿Todavía no te sentías bilingüe? Todavía no me sentía bilingüe, pero esto, el vivir allá y el estar interactuando diariamente con personas que hablan inglés, estar escuchando inglés todo el tiempo, pues te fuerza a ir mejorando tu técnica, tu método. Algo que ayuda mucho es la interacción, la interacción personal. Por ejemplo, tuve una novia en Estados Unidos, mi primera novia americana, y bueno, pues tenía que hablar inglés todo el tiempo con ella, era un inglés común, un inglés de uso diario, además de la parte técnica que tenía en la universidad, que esa sí la había escuchado, es abstracta y todo. Y bueno, el hecho de tener esa interacción, más la parte emocional, ayuda mucho a que el inglés se facilite y encontrarle un interés especial. Sí, sí, sí. Tienes que encontrar las cosas que te gustan y utilizar el inglés para llegar a él. Entonces, esto lo fui aprendiendo con amigos, lo fui aprendiendo con esta novia. Te digo, regreso a México y lo empecé a usar en el trabajo. Mi trabajo tuvo mucho que ver con hacer cosas en inglés. ¿Ya cuando regresaste a Estados Unidos ya te sentías bilingüe? Ya me sentía más bilingüe, no a la totalidad. Pero después regreso a Estados Unidos nuevamente. Eso que te vas a decir, está muy interesante, Enrique, porque dijiste que no es un estado binario de soy bilingüe o no soy bilingüe, sino es como un espectro. Es un espectro. ¿Cómo se sintió cuando dijiste ya soy bilingüe? O sea, ¿cuál era la diferencia entre antes de tu viaje a Estados Unidos y después? ¿Qué había ahí adentro? Se siente una liberación, ¿no? Porque antes de ser bilingüe, estás mucho tratando de traducir, te sientes rígido. Y a la hora que ya dominaste, que ya superaste ese paso, sientes una naturalidad. De hecho, lo que te puedo decir es, si sientes una liberación, sientes naturalidad. Sientes que ya puedes interactuar con alguien de igual a igual, pierdes miedos, pierdes pelas, pierdes equivocarte. Igual a igual, claro. Sí, pierdes equivocarte. Regreso a Estados Unidos, estudio la maestría ahí y después me quedo a vivir algunos años en Estados Unidos. Y de ahí para el real, pues, inglés ha sido de uso diario porque me dedicó a las cuestiones internacionales. Trabajé mucho tiempo para el gobierno de México, representando al país en foros internacionales. Y es la otra parte del inglés. El inglés me abrió puertas para hacer lo que más me gustaba desde el punto de vista profesional, que es llevar un mensaje de protección al medio ambiente, desarrollo sustentable. Y para lograr eso, pues, necesitas interactuar con gente de todo el mundo. Y la única manera de interactuar con gente de todo el mundo es a través, a través de la iglesia. Sí, sí, sí. Entonces, es importante, uno, pasar de los métodos, de los métodos tradicionales y los métodos rígidos y los libros, ya la interacción personal, pero sobre todo para dar el paso a volverte bilingüe, es muy importante que lo apliques para las cosas que te gustan. En este caso, las cosas que me gustaban eran mis hobbies, era la gente con la que interactuaba y sobre todo la parte profesional. Sí, es que eso no lo encuentras en un libro, ¿no? Eso no lo encuentras en un libro. Definitivamente no está en el libro. Sí, sí, sí. Y es que tienes la intención de sacar el inglés y usarlo como una puerta para todo esto que te gusta. Exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, da eso, películas que te gustan, libros que te gustan, trataba, la mayor parte de las cosas que leo son en inglés, en inglés, sean cosas técnicas o sean cosas de literatura. Un libro que disfruté mucho que leí en inglés, que lo recomiendo, es Aztec, de Gary Jennings. Es una novela espectacular, muy bien documentada y habla de la historia de México Tenshuitlán, todo en inglés, son como 500 páginas y te introduce. Y bueno, y como esa, varias novelas. Mucho de la parte leída, también la parte digital y visual, pues tiene que ver con inglés, ¿no? Claro, claro. Entonces sí dirías que hay un aspecto emocional a la hora de volverte bilingüe. Totalmente. O sea, sí es irrevocable, no son chaquetas de uno, o sea, de verdad sí tienes que cambiar algo. Ahora, como te preguntaba hace ratito cuando nos estábamos preparando para la entrevista, te decía que si en tu casa había cierto desdén al inglés, pero me dices que no, al contrario. No, 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 afortunadamente mis papás, nuestros papás, porque tengo tres hermanos, si bien ellos no hablan inglés con mucha dificultad, sabían la importancia, entonces siempre favorecieron, digo, el caso de mi papá, bueno, pagó muchas clases, además viajes, viajes para practicarlo en Estados Unidos, en Inglaterra y en otros países. Igual mi mamá entonces nunca, nunca había aversión a que hablaron su inglés, como a veces pasa, lo escuchaban. Sí, por supuesto. En otras familias, no, 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 ellos entienden la importancia. Y la importancia es para dos cosas, ¿no? Una es para la parte profesional, indestructiblemente ahorita es difícil navegar por el mundo sin inglés, para lo que tú quieras. Pero la otra parte es la parte cultural, la parte de entretenimiento y la parte emocional, ¿no? Y lo que sí vi es que muy difícilmente se puede aprender inglés si no hay esa parte emocional, si no hay una conexión. Totalmente. Entre el idioma y las cosas que estás haciendo. Entonces, para mí, mi trabajo, adoro mi trabajo, adoro lo que estoy haciendo, el inglés es básico, entonces lo utilizo todo el día. Y la otra parte, pues, tuvo que ver en el momento con mi novia, tuvo que ver con los mejores amigos que tengo, no viven en México, sino viven en otros países. Y, bueno, pues, la parte del inglés fue básica para poder aterrizar y para poder cosechar y fortalecer esas relaciones. Totalmente, totalmente. Ahora, a mí lo que me interesa es que también las personas que nos están viendo sepan, bueno, ok, viviste allá en Estados Unidos y te hiciste bilingüe, ok, chingón. Y obviamente dices, bueno, estás practicando inglés todo el tiempo. Cuando regresaste a México, porque eso le pasa a cualquier persona, yo, por ejemplo, cuando regresé de Suiza, empecé a perder el alemán inmediatamente porque ya no tenía con quién practicarlo. ¿Cómo lo mantuviste vivo? ¿Cómo mantuviste intacto tu inglés, güey? Porque hay gente que se lo olvida. Sí. ¿Cuántas veces hemos oído eso? En el caso, son varias cosas, ¿no? En el caso mío, una es, ya que te vuelves bilingüe, sí, el trabajo, por supuesto, pero ya que te vuelves bilingüe, lo primero que pasa es piensas y sueñas en inglés. Eso está muy claro, güey. Entonces, piensas y sueñas en inglés. Sí, 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 sí. Entonces, a la hora que tú regresas a México, al país en donde estás hablando español todo el tiempo, hay ciertos detonantes, ciertos triggers, como dicen en inglés, que te llevan a que puedas fácilmente cambiar de contexto y adaptarte de inmediato, en cuestión de minutos de un contexto, de un contexto español, a un contexto en inglés. ¿Cuáles son estos detonantes? Bueno, indiscutiblemente lo profesional. Yo tengo que estar hablando con personas en distintos países del mundo todo el tiempo. Tengo que estar leyendo cosas en inglés todo el tiempo, en fin. Y me gusta, como te decía, leer libros técnicos y también libros de literatura en inglés. Pero hay otras cosas también que detonan. Recuerdos, volviéndolo emocional. Por supuesto, al emocional. La semana pasada, por ejemplo, estaba viendo una serie de Netflix que recomiendo mucho, que es Cobra Kai y me lleva a mi niñez. No a mi niñez, a mi adolescencia. Adolescencia o adolescencia temprana, cuando vi Karate Kid y Karate Kid fue una película que vi varias veces, aparte, me impresionó mucho, me gustó. Y ahora viendo Cobra Kai, pues cambia tu switch totalmente y vuelves a ese tiempo. Y la parte emocional, la parte de mi niñez es tan importante que empiezas inmediatamente a pensar en inglés. Entonces, toda la semana, porque aparte me le eché así, las dos temporadas, 20 capítulos, me le eché así y estás pensando en inglés. Pues incluso adivinar las frases que van a decir los actores antes de que estén en inglés. Sí, sí, sí. Adivinando, siempre pensando. Ok, interesante. Está muy cabrón, está muy cabrón. Ahora, bueno, yo alguna vez tomé un curso de la Universidad de Michigan, que es el bilingüalismo, cómo se ve el bilingüalismo a un nivel neuronal. Y el maestro dijo algo muy interesante, que me recordó ahorita que nos estás contando estas cosas. Me recordó que el güey dijo, ¿no? O sea, la gente que no es bilingüe cree que ser bilingüe significa tener dos glosarios en la cabeza, ¿no? Dos diccionarios en la cabeza con dos diferentes reglas gramaticales para cada idioma. Pero que realmente ser bilingüe se sentía, se siente como, en vez de dos glosarios, dos diccionarios, se siente más bien como two weather systems. ¿Cómo traducirías esto? Nunca lo puedo traducir en español esto. It's like, you have two different weather systems taking over your head. Do you think it's like that? Sí, 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 sí. Bueno, traduciendo eso en español es difícil de traducir porque para los americanos la cuestión del clima es importante, por eso dicen two weather systems. O sea, se levanta y lo primero que es prenden el noticiero y ven el canal y todo. Pero si es, sí es muy importante el hecho de que tengas un solo weather system integrado cuando estás aprendiendo, cuando estás aprendiendo y cuando pasas a ser bilingüe, ¿no? Sí. Entonces pasaba mucho, cuando empecé muy temprano a estudiar inglés y que estabas en los métodos tradicionales, pues que tenías el diccionario inglés español. Entonces el proceso era escuchabas la palabra o leías la palabra y después te ibas al diccionario y la traducías al español. Entonces estás pensando todo el tiempo. En español me pasó, me pasó con Nico, por ejemplo, también trataba de traducir, pero conforme, después una maestra muy abusada se dio cuenta que estaba haciendo eso, me dice, oye, me regaló un diccionario en inglés, un diccionario inglés-inglés. Entonces lo que tienes que hacer es empezar a pensar en inglés. Todos los maestros de inglés dicen eso. Quitarte esos dos dos hemisferios inglés-español y que tienes que hacer, que hay una barrera, ¿no? Exactamente. Es la parte que te digo de liberación, ¿no? Sí, sí, sí. Ya que rompiste esa barrera y ya no tienes que pensar. Así se siente. Cuál es la palabra en español y la palabra en español tiene un contexto, un contexto en particular, en fin, y rompes esa barrera, el weather system se convierte en un solo, en un solo sistema y digo, y siempre, eso, si no lo dudes, porque el inglés es un idioma muy rico yo, todo el tiempo estoy aprendiendo, sobre todo, no es vocabulario, sino es frases, se va evolucionando. Y desde que ahora acá te la recomiendo porque hay una parte, por ejemplo, en donde el sensei Johnny Lawrence utiliza una frase en inglés. Entonces dice, que se pongan en dos filas y se quedan todos los dos filas. Sí, sí, que se pongan aquí en dos filas. ¿Quiere decir líneas? Entonces va evolucionando. Por supuesto. El inglés que había en los ochentas, cuando él era adolescente, no es el mismo inglés que tiene ahora. Es lo que le digo a mis clientes. Sí, sí, sí. Entonces va evolucionando, va cambiando en frases nuevas. Y eso es lo de todo. O sea, que relajarse y entretenimiento no está peleando con aprender. O sea, tú puedes estar viendo tu serie de Netflix y una parte de ti siempre está cazando todo lo que está cambiando todo en tiempo, ¿no? Así es. Sí, sí, lo haces con intención. Así es. Ahora, yo te quiero preguntar algo porque tú estás en este, ¿cómo le llamo? Industria o field de cuidar el medio ambiente. Entonces tienes que estar súper, súper informado de lo último en research, de lo último en todas las industrias que abarcan lo que haces. ¿Tú dirías que la persona monolingüe tiene una desventaja cuando se trata de esto? Sí, totalmente. Totalmente, totalmente. Todo. Y en la mayor parte de los campos, no nada más. En la mayor parte, digo, no en la literatura española. Estamos hablando de literatura española de modo que el inglés es importante. Pero en la mayor parte de los campos del lenguaje. Estamos hablando del COVID-19, estamos hablando del medio ambiente, estamos hablando de política, estamos hablando de economía. La primera fuente es inglés. Sobre todo, entre más técnico sea, entre más técnico, más enfocado a las ciencias. Entonces, las cosas que leo, el 97% son cosas que leo. Está en inglés. Es que aunque quisieras leerlo en español, no existe el texto en español, no existe la traducción en español. No existe. Y seguramente has visto que ya para cuando a alguien se le ocurre traducirlo en español, esa información ya es obsoleta. O no obsoleta, pero pasada de moda. Pasada de moda. Pasada de moda. Y la razón de eso es que los que están generando la información de casi cualquier disciplina son gente que está en todo el mundo. Exactamente. Entonces, para poder colocar esa información en el mercado de auditores o de consumidores que la van a terminar leyendo y tener un mayor impacto, lo primero es ponerla en inglés. Yo escribo en el periódico Reforma cada mes artículos en español y después difundo esos artículos. Pero lo primero que hago, una vez que salió o antes de que sale incluso, lo traduzco al inglés. Lo traduzco al inglés. Y ya que lo difundo, difundo la versión que salió en el periódico, pero también una versión en inglés. Entonces, me leen poquito los del inglés, tengo que ser... Ahí a lo mejor es una cuestión de marketing, pero siempre está el backup en inglés. ¿En inglés? ¿Por qué no? Sí, mis contactos, por ejemplo, en las redes sociales, que es donde lo difundo, el 80% deben ser gente que habla inglés. Claro, sobre todo si estás en el rollo del medio ambiente donde no respeta fronteras, ¿no? No respeta... O sea, es un organismo vivo donde tienes que colaborar con gente que está al otro lado del mundo. Tiene que ser a huevo en inglés, güey. Así es. Así es, así es. Yo estuve en el... Te platicaba en el gobierno de México, negociando muchos acuerdos internacionales. Y la mayor parte de los acuerdos importantes, los acuerdos globales, el de cambio climático, el de biodiversidad, todos los acuerdos que tienen que ver con mares y océanos, los que tienen que ver con transporte, por ejemplo, de químicos, los que tienen que ver con la protección de la campaña de solos, son acuerdos en donde participan 196 países. Sí, sí, sí. Los lenguajes de Naciones Unidas son cinco o seis, son chino, son español, son ruso, son árabe y son inglés. Total. Y bueno, por cuestiones oficiales hay que ser traducida todos los idiomas, pero si tú no sabes inglés estás muerto. Sí. Porque en lo que se tardan las traducciones... Sí, sí, sí. Y tú tienes que estar negociando en el acto, o sea, en tiempo real. Entonces, todos los que van a esas reuniones y el lenguaje de negociación es inglés, no hay de otra. Sí. Y la única manera de llegar al cuidado del medio ambiente global, en cualquiera de estos temas, el cambio climático, mares, biodiversidad, etcétera, es logrando un entendimiento mutuo Totalmente. entre esos 192 países, y la única manera es... En inglés. En inglés. Sí, es poderte comunicar en un lenguaje, en este lenguaje discutible. En inglés. Todos los... También los mandatarios hablan en inglés, en la mayoría. For sure. For sure. For sure. For sure. Mandatarios, ministros, etcétera. Qué cagado. No, no, Enrique, esto está muy, muy cabrón. Ya para cerrar la entrevista, te quería preguntar. Yo me acuerdo cuando tuve un par de aguas en mi vida cuando... Bueno, yo crecí hablando inglés, entonces no tengo esta experiencia en inglés, pero sí la tengo en alemán. Me acuerdo que ya había yo invertido un año de mi vida en aprender alemán. Había estado echándole ganas tres horas al día en alemán, pero no me había hecho bilingüe. O sea, yo sabía que todavía no era bilingüe. Tenía mucho vocabulario, entendía todo. Y me acuerdo que un día estaba viendo una película en alemán. Y estaba traduciendo, estaba traduciendo porque pues es lo que haces. Eso es una parte inevitable, no es parte del proceso, lo podrías decir. Sobre todo en alemán. Sí, sobre todo en alemán. Sí, en alemán. Estuvo muy, muy interesante esa madre. Pero me acuerdo, me acuerdo que estaba yo viendo la película y dije, Güey, ya no necesitas traducir, estás haciendo doble chamba. De hecho, la traducción es doble chamba. ¿Tienes una historia así en inglés para ti? ¿Te recuerdas un momento en tu vida cuando dijiste, Ok, no necesito hacer esto más? Sí, sí te puedo decir que la parte de conexión con la historia y con lo que sabes de inglés, español y otros idiomas es suficiente para no tener que estar traduciendo todo. Seguramente me haber pasado situaciones similares. Algo decía en inglés. Sí, en el pasado veía muchas... En lo que aprendí, me da pena decirlo a veces, pero mucho aprendí en telenovelas en inglés. Sí. Porque la parte de empatía, la parte de contacto... Emocional, güey. Volvemos a lo mismo. Sí. Es fundamental en esto. Sí. Entonces, las frases son muy simples, los diálogos casi siempre son aterrizados a la vida común. Entonces, todas esas vivencias llevaron a que no hubiera tenido que haber esa necesidad de estar traduciendo. Traduciendo. Y seguro, seguro. Sí, porque está soportado por lo emocional, que es un lenguaje universal. Indiscutiblemente. Lo emocional es fundamental. Pues eso está muy padre, Enrique, de verdad. Es muy buen, muy buen consejo. Entonces, chavos, si quieren aprender, si quieren ser bilingües, tienen que empezar a... Como siempre se los digo chingada madre, tienen que empezar a sanar su relación afectiva con el inglés, porque de plano, pues no hay otra manera. No hay otra manera. Lo tienes que amar. Sí, sí, sí. Y tienes que amar lo que haces. Sí. Para lo que lo guppas. Así es. Muy bien, pues consíganse una chava, un chavo en inglés. Practiquen así. Si ya tienen, pues empieces. Cumpla el doble propósito. Sí. Sí, totalmente. Busca lo que te gusta. Totalmente. Totalmente. Sí, muchas gracias, mi querido productor. Siempre se me olvida. Bueno, pues muchas gracias, Enrique, por haber venido. Gracias. Nos tenemos que ir. Felicidades por tu programa. Y felicidades por tu. Por mis loqueras. Muchas gracias. No, felicidades. Muchas, muchas gracias, Enrique. Bueno, chicos, pues nos vemos la próxima semana. Eh, recuerden que con lo que usted guste cooperar, si pueden entrar a patreon.com-ownyourenglish para que yo siga haciendo esta locura. Se los agradecería muchísimo. Eh, pueden encontrar también el podcast en Spotify, que se llama también Own Your English. Y me pueden encontrar en Instagram, en lifebuildersmx. Pues muchas gracias y recuerden, hablar inglés sin miedo es un acto político. Jejeje. Jejeje. No. No.